Pelea, 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 pelea Se puso el Facebook caliente, señores ¿Y de perros? Patitas de amor, que es una cuenta en Facebook que es llevada por Bella Rivas ex participante de Vive la Música Correcto Defensora de los animales ¿Te prendió? Oh, y también recuerden que Bella Rivas tiene una orden de la alcaldía de Panamá para desalojar a todos los perros que tienen su casa en Tucumán Mi amor, ¿ustedes acuerdan del cuento de la supuesta carne de perro? Ajá Adivina qué puso la denuncia ¿Quién? Bella Rivas ¡Mentira! Y la comodidad china está indignada Bella Rivas Patitas de amor El albergue donde tiene sus perritos que supuestamente molestaban a los vecinos vuelven a protagonizar un pleque pleque ¿Pero se acuerdan de Bella? Estuvo en Vive la Música en el 2009 No ganó, pero ella hizo muy buen trabajo Le tocó irse en la octava gala A nuestra querida Bella le llegó información que un restaurante chino en Arreján estaba desollando perritos ¡Hashtag fuerte! Y ni corta ni perezosa subió su denuncia y dice así No puedo describir la hashtag molestia ¡Lo enojada que estoy! ¡Señores de las entidades encargadas de estos delitos! ¡Hasta cuándo! ¡Hasta cuándo con esto! Esto es asqueroso y ruin matar un animal de esta manera hashtag infelices hashtag chinos entre otras cosas dijo Bella en el post Allí no quedó todo porque una cuadrilla del Minza fue a dar a un restaurante en Arreján no encontraron perritos desollados pero sí algo de insalubridad y ordenaron su cierre La comunidad china se prendió y se pronunció a través del Facebook y le han dado para llevar a la pobre Bella y dijeron lo siguiente No obstante esto no es lo que nos molestó sino que siendo una imagen pública ella inclusive certificó que el área donde estaban desollando perros y provocó que muchas personas regaran esa información y hoy en día en las redes sociales de Panamá no hay quien no hable de la comunidad china como un grupo de asesinos de sangre fría y no falta el bullying que está afectando a la comunidad china en general Los niños de las escuelas son vistos con malos ojos Los que somos amantes de animales somos llamados asesinos de perros a pesar de que amamos a nuestras mascotas y son perros manifestó Kevin Yang Esto no es todo Por otro lado estamos estudiando la posibilidad de iniciar acciones legales por daños a la comunidad china en general y por difamación calumnia discriminación racial según la ley 650 del 18 de septiembre del 2013 Para nosotros es sumamente importante tener ambas versiones y llamamos a Bella Escuche lo que nos dijo No voy a darle protagonismo a esa sociedad No voy a hablar y menos después de lo que ustedes sacaron Mil disculpas José Manuel que tengas buenas tardes Y me cerró Bella que te hicimos Vamos a estar pendientes señores de como termina este witchy de perros chinos y Bella Rivas ¡Gracias!